Y entonces empezó en el taller de su papá, su papá también trabajaba, ¿qué trabajaba Mi papá comenzó, él fue campesino y después obrero, trabajó en México y después ya puso su, le gustaba, era muy luchón porque somos 11 hermanos Y vendía puntas, iba a vender a México, vendía pelotas, vendía donas aquí en el pueblo Y mi papá ya después se puso a trabajar en un taller y le gustó eso de la artesanía y ya puso su taller En 1955 o algo así, 56 igual, o sea, tan luego como lo puso él, yo comencé a trabajar, a ayudarle a él A los 7 años mi papá me comenzó a meter a suavizar la mano porque las manos en muchas ocasiones el temor al esmeril, un tallón, una cortadura Entonces las manos están muy tensas Así le llaman suavizar las manos a la edad de 7 años A la edad de 7 años Ajá, ¿y en qué años hoy en día es tu mujer? En 7 años, yo soy de 1949 a la edad de... ¿Ya en 1040? En 1956 En 56 en la edad de 9 años Sí, ya comencé a trabajar, sí Pero a mí siempre me llamó la atención mi trabajo mejor terminado Mi papá hacía el trabajo de batalla para darnos de comer, vender y darnos de comer Pero a mí siempre me llamó la atención hacer cosas mejor terminadas ¿Qué tipo de trabajo? Me decía que de batalla, ¿cuál era el trabajo de batalla? De batalla en ese tiempo eran lladeritos, eran ceniceros, eran piedritas para montar Eso era lo de batalla, lo que se vendía ¿Por qué? Porque la región venía, bueno, los artesanos que había aquí tallaban el vidrio Cubrían el vidrio ¿En qué? En piedritas chiquitas para montar en pulseras, en anillos Estas las llevaban a Tascu a vender O en algunos joyeros que ya había aquí Joyeros en San Martín ha habido desde siempre ¿Cuántas figuras de madera hace? No, que esté bien, de poco ¿Como Ken? ¿Cuántas diferentes figuras tiene? No, pues si decimos 200 es poco ¿Serio? Sí, tantas figuras hace Sí, muchas ¿Nada más hace figura de animal o de...? No, no, de personajes como le había mostrado en los bosqueos que me mandaron para Bucarito Este cráneo está hecho de palofierro Este se encuentra en Sonora, es una madera del desierto No es madera tónica, es madera mucho muy dura Muy cerrada de su foro Agarra de los brillos Esta madera es parecida a palofierro Pero más, más se puede parecer al ébano por lo negro En México no hay ébano Este viene de África Pero hay maderas parecidas al ébano, negras Ahí está el cigicote Es de un árbol frutal, por eso también está protegida Bueno, esta otra madera se llama pechen Esta madera se encuentra en zonas tropicales Esta madera se encuentra en Campeche, Chiapas Entonces esta madera no es parecida Esta incluso tiene algo como tornasol Aparte de las vetas que pueden estar muy marcadas Esta madera, esto que blanco que se le ve ahí no es cáscara de la madera Sino que es parte del corazón de la misma madera Esas maderas no tienen cáscara Bueno, tienen cáscara pero no se trabaja Esto parece madera Sí Pero esto es nopal Ah, no me diga Esto es nopal Ahorita Sí, ahorita, sí Ahorita Esto es nopal Y hágalo usted así ¿Y cómo le hace para endurecerlo? No, así viene natural ¿Así es de duro? Así es de duro ¿Qué tipo de nopal es? El tronco de nopal, el nopal de tuna blanca ¿Nopal de tuna blanca? Es una parte de un cerrote De un cerrote que encontré en las cháncharas allá, viejo No sé qué tiempo tenga Entonces yo vine y lo corto en partes Le hago esta entrada del centro del agujero Y después le voy haciendo los dientes O sea que produce sus propias herramientas Mis propias herramientas, así como le estaba mostrando Una broca, bueno, pues ya se consigue en una capalería Pero la sierra, sí la hacemos nosotros La sierra, la grande Esta, por ejemplo, es de una válvula de un Volkswagen Entonces, ya soy redondita, la redondí Y yo le hice los dientes ¿Para qué me sirve esta herramienta? Para hacer estas entradas Para hacer estas entradas Aquí cabe bien esta herramienta Y como este es un metal muy duro Esta también es dura Sí llega a acabarse el filo Entonces no pasa más que se le dé Un poquito de filo Y vuelve a agarrarse Su filo para desbastar todo esto ¿Cómo llegó a desarrollar esta herramienta? Pues es el ingenio de uno Que se las va ideando uno Por ejemplo, esta, mire Esta es de un molino de carne Es un engrane Es un engrane para mover el molino de la carne Bueno, yo con esta hago esto Hago esto Esta entrada se la hago Con esta herramienta le hago esta entrada ¿Sí? Esta entrada Ya ajustándola bien con lija Le tiene que hacer esto ¿Para ensamblar? Para ensamblar Y ya queda una crucecita Esta cruz le pongo metal Aquí Alpaca Y ya se le da el pulido Bien, bien terminada Y ya está se ven El trabajo que le hizo Para la ministra de Apocalíptico Es el único Apocalíptico Es el único trabajo especial Que ha hecho No, yo cuando tenía yo Me acuerdo muy bien Tenía yo 15 años Bueno, sí Le hice un trabajo Para el que Para el doctor de Gustavo Díaz Ordaz Esta película se rodó En Veracruz Esas piezas supuestamente ya Las Estaban haciendo unos ingreses Y ya estaba robando una película Cuando me dieron Y me hicieron una prueba Algo que en ese caso fue Él hizo la pieza La primer pieza Y este Me gustó Y de ahí ya se vino El trabajo que se tenía que hacer Entonces ya estaba robando la película Cuando los mandaron a Mandaron a hacer este tipo de Para el pago que tuvieron Consideraron justo El pago que se les hizo Para su trabajo Lo que implicó el trabajo Lo que le enseñé el otro día Se me fueron Hasta los pies Pero es que Esa información Ya me la dieron Después De que el trabajo Estaban haciendo unos ingreses Entonces Ya me dijeron Casi está el último signo Desde un principio Y yo he dicho Pues vale tanto No sé El doble o triple De lo que yo cobro Porque cobré muy barato ¿Sí? Sí Sí Cobré Se me hacía muy barato A final del día Pues yo voy a seguir en esto Y voy a seguir insistiendo En que se construya La casa del artesano Y lo que decía Mi hijo En cuestión de los apoyos Para que podamos crecer Aquellos que queremos Hacer el trabajo Y en el chique Que el mundo Nos conozca Que sí En México Hay muy buenos talladores Muy buenos artesanos Muy buenos escultores Muy buenos Hay artistas Que hacen unos trabajos Muy bonitos Entonces ¿Qué es lo que necesitamos? Que el gobierno Voltea hacia acá No que mande emisarios Como un presidente municipal Como un director de turismo Son los responsables Sí Pero que vengan Y se acerquen Y que apoyen Al verdadero artesano No al intermediario No como un favor especial Sino como una recompensa A lo que ya dimos O lo que estamos dando De nuestro arte Que ese arte A mí me ha durado Para aprender Y llegar A donde estoy Más de 50 años De vivir De esto Que no he podido Despuntar Porque no se puede vivir El artesano Desgraciadamente No vive Nomás sobrevive De su actividad 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 De su actividad